Para cerrar este espacio de noticias, ya está listo, ya está con nosotros don Leopoldo Ramos, que nos va a dar una probadita de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Don Leopoldo, muy buenas noches. Sergio Cineros, Lucero Álvarez, muy buenas noches. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. ¿Lo dices por mí? No, por supuesto que no. Lo comentamos, Sergio, por el senador Armando Guadiano Tijerina, senador con licencia. Hace dos semanas consiguió la licencia del Senado para dejar el cargo y estar en condiciones de buscar la candidatura de Morena por la alcaldía de Saltillo. Pero en estas dos semanas don Armando no salió del Senado. Le dieron la licencia y no salió de ahí. Se reunía con Ricardo Monreal, se reunía con sus compañeros de bancada, con senadores de otros partidos políticos, hasta que, bueno, pues ya finalmente hoy le dieron la despedida, una cálida despedida. Le dijeron vaya, váyase su precampaña y don Armando Guadiana, pues ya estará en condiciones de esto. De hecho, mañana ya se registró como precandidato y mañana anuncia cuál será la estrategia de precampaña en un convulsionado, convulsionado, en un caótico partido Morena, no solamente en Saltillo, en distintos municipios de Coahuila hay caos entre la militancia, se tiran a morir, se disparan a morir entre ellos. Lo hemos comentado aquí, Lucero, Sergio, los morenistas no necesitan enemigos ni adversarios políticos, son su peor enemigo y, bueno, pues a don Armando Guadiana le tocará entonces tratar de tranquilizar las cosas y, pues, él tiene garantizada la nominación por la alcaldía de Saltillo, eso no hay duda, pero le siguen, le siguen poniendo piedritas en el camino. ¿Quiénes? Las hermanas Hortensia y Miroslava Sánchez Galván, pero bueno, veremos de qué cuero salen más correas. Y en otra información, Sergio, a finales de febrero, es decir, no terminará este mes sin que Alfredo Paredes López presente licencia para dejar la alcaldía de Monclova. Como lo hemos comentado también acá, Alfredo va perfilado como candidato o precandidato del Partido Acción Nacional, a diputado federal por el Distrito 3, que precisamente, pues, tiene su cabecera distrital en la capital de la acera. Así es que, antes de que termine febrero, Alfredo Paredes estará ya solicitando su licencia para dejar el cargo. ¿Algo más? Pues, por lo pronto. ¿No se les ha caído la plataforma a los de Morena para el registro? No, todavía te puede registrar. Claro, ya ves que anoche te comentaba, entras en tu computadora, te vas a la página y te puedes registrar, aunque no seas militante. Muy bien. ¿En esas ganas, Lucero? En una de esas andamos ganando. Claro, te perdió a quién Ramos, ¿no? A quién Ramos. Ah, no, ya está separada la candidatura de Ramos. Sí, y es para varón. ¿Sí? Sí. Ah, pero no se ha dicho a quién. ¿Sólo nos prometes? No, ya veremos. ¿Quién, quién, quién? Se llama Ariel Maldonado Leza. Ah, les ganó el mandado. Ariel Maldonado Leza les va a ganar el mandado a, pues, cuatro, cinco, seis precandidatos más. Mario Ricardo, Pepi, entonces. ¿HH también? ¿HH? Dejará mucho dinero la alcaldía ahí en Ramos. Algo tiene, algo tiene la alcaldía de Ramos Arispe, que andan muchos interesados. Perfecto. Queda usted muy bien informado con...